Este es para levantar, de mañana, y venir nada más contigo. Sí, la guayusa, como se toma, ¿no? A esta hora, 4 de la mañana, y la guayusa hace resistir casi todo el día, te da energía, te da ánimo, y dicen que es muy bueno para la cacería, o sea, no basta, puede ser. La toma de guayusa también es para interpretar los sueños, todo tipo de sueño que uno haya tenido durante la noche.